Cámara de Comercio de Pereira Es decir, muchas entidades de la región que se han vinculado a través de la red departamental de emprendimiento a esta nueva versión de Spocamello Tendremos allí cuatro, la feria está dividida en cuatro secciones Tengo una idea, tengo un proyecto, tengo una empresa y tengo un aliado Donde estarán todas las entidades de apoyo Y pues este año con la gran novedad de tener el programa de impulsa Que está apoyando hasta el 60% del financiamiento que requieren estos jóvenes emprendedores Para una situación tan delicada de desempleo como la que vive en la ciudad de Pereira Que a pesar de que medición tras medición vamos bajando décimas La solución radical, la apuesta más importante es a generar nuevas empresas Y a generar nuevos puestos de trabajo por nosotros mismos De allí que sea tan importante apoyar e impulsar a los jóvenes Y a todos aquellos que resuelvan emprender una empresa Y que resuelvan meterse en este mundo apasionante del emprendimiento ¿Quiénes pueden participar de este año? Todos, es abierto, no hay limitaciones de ninguna naturaleza No solamente a los participantes en la feria Sino a los expositores como tal Sino la invitación a toda la ciudadanía para que nos acompañe Para que vean el talento tan grande que estamos desarrollando en nuestra ciudad Y para que entrando, pisando, poniendo el primer pie en esta feria de Expo Camello Están conociendo el futuro de nuestra región Que yo pienso que es muy alentador Muy buenas experiencias, lo decíamos también esta mañana Aquí no estamos vendiendo un proyecto Aquí estamos vendiendo ya realizaciones La primera feria de Expo Camello se realizó hace 10 años De esa primer feria a las 4 o 5 que se lograron hacer Tenemos más de 50 empresas hoy constituidas Generando empleo, generando riqueza en la sociedad Tenemos empresas tan reconocidas como Soexco Que genera más de 200 empleos Juan Camole que hace hoy en día el mejor guacamole Y las mejores salsas para comida mexicana del país Y se encuentran por todo el país Max Ticafe, emprendimientos culturales como La Iguana CPC Agencia, una de las mejores agencias de publicidad de la ciudad Es decir, los ejemplos abundan Y son los que nos han motivado y animado A meternos nuevamente a hacer esta feria Que debería ser la feria más importante de Rezalado este año